Primero, el principal, como decía, estamos acostumbrados a lo que es el aislamiento, la diferencia con las vacaciones, que tenemos mucho tiempo disponible, es que ese tiempo podemos hacer uso de otras cosas, no está limitada la libre circulación. Nosotros en esta oportunidad, lo más conflictivo es que tenemos una circulación limitada. Tenemos que partir como sociedad de límite, ¿sí? Yo creo que es una buena ocasión para que, de alguna manera, nos vuelva a estructurar como sociedad la presencia de los límites y la necesidad de respetarnos. En función a eso, la familia puede pensar innumerables actividades, e incluso esas actividades también impliquen tiempo a solas, ¿no? Los chicos tienen que estar con los padres o con la tele. También está bien que quieran estar solos en la pieza. Mira, más que actividades específicas, porque eso dependerá de cada familia, por supuesto que hay muchos tips, podemos recuperar cosas tradicionales, es una ocasión para conocernos más. Uno pasa más horas, a veces, con gente de afuera de la casa que con gente de adentro. Con gente del trabajo o los chicos con sus compañeros de estudio. Exactamente. A veces, con sus compañeros de estudio y con los docentes, pasan más horas que con la propia familia, ¿sí? Y mucho tiempo también. Entonces, es un momento para conocernos, para reencontrarnos, para recuperar lo que es la intimidad de la familia. Es una excelente oportunidad para descubrirnos, bueno, para hacer cosas que siempre nos postergan, ¿no? Dentro de la familia, diálogos. Y esto puede generar dificultades, porque a veces tratamos de poner debajo de la alfombra temas de los que no queremos hablar, situaciones que no queremos mencionar para no entrar en conflicto. Y bueno, va a ser un desafío. Bueno, ahora, en función a lo que mencionabas de los chicos, es importante más que nada que ellos mantengan una rutina. Así también como los adultos, ¿no? Que nos generemos una rutina en todo este tiempo, ¿sí? Que esté dividida por momentos. No algo tan estanco, pero sí, bueno, que el momento de las tareas, sabemos que los docentes están matando, realizando tareas de manera virtual. Entonces, bueno, que tengan el momento de la tarea, no que sea cualquier hora y cuando tengo ganas. Tratar de conservar estas rutinas, porque después para volver a clase va a ser otra adaptación, va a ser una readaptación nuevamente. Entonces, por ahí, conservar el momento de las tareas, el momento de mirar la tele, de jugar, de compartir, de la comida, el momento de la mesa. Porque si no hay una organización interna en la familia, eso es lo que va a generar aburrimiento, mayores respideces, una sensación de incertidumbre más de la que hay. Entonces, como padres, tenemos que tratar de garantizar que, bueno, no todo es incierto, ¿sí? Que hay momentos de día que se van a compartir, que, bueno, se van a respetar. Un momento del baño, un momento de dormir. No sé si me explico, pero que esto trate de estar marcado y que, bueno, lo incorporemos en la rutina, ¿no? Porque nosotros somos seres de rutina, ¿sí? Somos personas que, digamos, la experiencia de saber y anticiparnos a lo que vamos a hacer después nos da tranquilidad, disminuye el estrés. Romina, le decimos a los chicos que esto es serio de verdad, que tenemos que lavarnos las manos. Cuando vuelvan a la escuela, lo mismo, porque no se va a terminar esto tan rápido. Que, bueno, hay que mantener la higiene, que cuando hay alguien que está con gripe, por ejemplo, no vaya a la escuela, que hay que tener determinados recaudos. ¿Les explicamos que esto realmente nos puede matar? ¿A los chicos, desde qué edad les podemos comentar esto? Sí. Bueno, dependerá la edad. Los chicos ya a los 6, 7 años más o menos ya entienden el concepto de muerte porque empiezan a comprender la irreversibilidad de las situaciones, de que hay situaciones que son irreversibles. Y, bueno, ahí aparecen algunas angustias, ¿no? Pero, mira, generalmente los chicos la tienen más clara y comprenden mejor que los adultos, ¿sí? Los adolescentes que son bastante dogmáticos también. Ellos te dicen, pero ¿cómo? Si dicen que no podés salir, ¿por qué te tenés que ir a trabajar de repente? Ellos son, digamos, más sensatos muchas veces. Yo creo que sí, que hay que comentarles no hablar necesariamente de la muerte porque la realidad es que no todos, o sea, no se sabe, si bien se habla de una población bastante específica de riesgo, pero no necesariamente, sino de peligro, ¿sí? Que son medidas que está tomando el Estado, las instituciones, y los médicos están pidiendo, la fuerza de seguridad, son un montón de instituciones que están pidiendo que nos cuidemos, que nos protejamos. Entonces, a partir de ahí. Y si los chicos se encuentran en un sentido, o sea, el por qué me debo cuidar, por eso digo, es importante hablar y explicarles desde la realidad, aparte ellos están constantemente con los medios, ellos saben mejor que nosotros de qué es lo que está ocurriendo, por más que no querramos hablarlo, ¿no? Exacto. Pero hablar con ellos así, sinceramente, es lo que les va a dar un sentido de confinamiento. O sea, que ellos puedan entender el por qué, bueno, quizás puedan respetar más la limitación, ¿no? Exacto. Darle un sentido a esta restricción, ¿se entiende? Y nosotros los adultos también, si podemos encontrar el sentido de esta restricción, de este tomar distancia, le vamos a encontrar un sentido, porque no es fácil. Romina, pregunta aquí otra lectora, Jolly Fernández se llama, dice a los... ¿me estás escuchando, Romina? Sí, sí, sí. Ahí está, dice un lector aquí, a los adolescentes les cuesta mucho acatar la cuarentena, ¿qué se puede hacer? Bueno, como te decía hoy, partir del límite, ¿sí? Les cuesta mucho, y eso también va a tener que ver, va a depender de cómo ha sido incorporada la experiencia del límite desde pequeño, ¿no? Cuesta. Hay berrinches, pero nosotros tenemos que partir. Mira, está este límite, después de eso podés hacer lo que quieras. Pueden, digamos, suena por ahí fantástico, pero tener momentos de encierro, escuchar música fuerte, tratar de divertirse, bueno, tienen las redes, hoy en día los chicos están muy conectados con las redes, así que pueden compartir de manera virtual, ellos son muy creativos, hacer de repente reuniones virtuales con sus compañeros, como si fueran fiestas, pero cada uno desde su casa, ellos son bastante creativos, pero por supuesto que van a tratar de desafiar el límite, ellos todo el tiempo van a tratar de desafiar el límite, pero acá hay una realidad, esto es serio, esto es una norma y tenemos que sujetar, partir de ahí, tenemos que partir de ahí, eso no se discute, no se tiene que discutir, ¿sí? Y es un tiempo. Otra cosa que también a los adolescentes le puede tranquilizar es comprender la transitoriedad de esta experiencia, ¿sí? Esto ya va a pasar, es una experiencia transitoria, pero eso depende de cómo nos comportemos este tiempo. No es algo permanente ni que vino para quedarse. Romina, ¿es momento este de limitarles el acceso a internet a los chicos, como por ahí muchos padres hacemos o pretendemos hacer al menos, de que no estén tantas horas expuestos a internet? ¿O en esta oportunidad hay que ser un poco más permisivos, aunque después nos cueste volver al ritmo anterior, justamente porque van a estar mucho tiempo en casa y por ahí no encuentran muchas cosas que hacer? Bueno, la internet no es el problema, sino qué es lo que consumen de internet, ¿sí? De repente podemos compartir con ellos que usen internet, hay un montón de documentales, de juegos, de actividades que pueden realizar que no sean únicamente a los que ellos están acostumbrados, ¿sí? En cuanto al momento, y vuelvo a decir, dependerá de cómo la familia, de cuánto tiempo pasa el chico con la internet, y más que limitar y decir, no hagas esto, tenemos que tratar de darle propuestas, de decirle, bueno, hace esto, e inmediatamente va a ir decantando lo otro, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, arregla tu cuarto, pone la mesa, limpia tus zapatos. Darles actividades, darles actividades. Darles actividades cotidianas, por eso, insisto, es una oportunidad para que ellos se empoderen, aprendan, digamos, se sientan más autónomos, y darles esas tareas obligadas, y decir, bueno, después sí, anda a internet. Pero incorporar esto a la rutina, ¿no? Entonces, naturalmente voy a estar limitando el tiempo del uso de lo que estoy pretendiendo evitar, ¿no? Si yo le doy tareas para que ordene la casa, para que acomode su placar, para que limpie sus zapatos, que cambie los cordones, etcétera, etcétera, por supuesto que voy a estar limitando. Por eso, en vez de decir, no hagas esto, lo ideal es, hace esto, hace esto, después lo otro. No sé si se entiende. Exacto. Romina, pasemos a los adultos. He leído mucha gente en estos días diciendo, ya me estoy deprimiendo, antes incluso de la declaración de la cuarentena total. Y bueno, imagino que ahora esa gente que por ahí tiene una sensibilidad un poquito más importante que el común de los mortales, en los días que vienen quizás entren en una situación de mayor depresión. ¿Qué recomendación le das vos a los adultos ahora también, aquellos que viven solos, por ejemplo, gente adulta mayor, que ya los hijos viven en otro lado, que bueno, ya cada uno está haciendo su vida. ¿Qué recomendación tenés? Bueno, es bastante complejo porque realmente el aislamiento genera, genera de por sí angustia, genera síntomas depresivos, de por sí el aislamiento, el no poder compartir con otras personas, ya digamos, es una variable muy importante, no digo determinante, pero importante para que tengamos estas emociones negativas. Bueno, sí, por supuesto, se ve más, al menos yo estoy escuchando más de personas, de adultos mayores. En este sentido, bueno, el mensaje va para los hijos principalmente, y bueno, el que no los tenga cerca, algún vecino. La restricción no limita el cuidado de los adultos. Cuidemos a nuestros adultos, podemos compartir espacio y tiempo con ellos. La restricción, según lo que estuve leyendo, no está limitada para aquel que tenga que cuidar, que llevar de comer, que mirar un partido, que mirar una noticia con el adulto. ¿Sí? Eso por un lado, o sea, el llamado de atención sería más para los familiares de los adultos mayores. Y por otro lado, bueno, el que pueda y en la medida que puede, actividad física, que por ahí también lo mencioné en la pregunta anterior, pero tanto padres como niños y adultos, adultos mayores, lo ideal es incorporar a esta rutina alguna actividad física, alguna actividad, puede ser de elongación, si uno no puede caminar, de repente estirar los brazos, ¿sí? Estirar, mover los cuellos, dependerá las posibilidades de cada uno, pero hay un montón de tutoriales, incluso en internet, o uno puede hacerlo, digamos, independientemente, pero es importante ejercitar el cuerpo porque también nuestro cuerpo se va a ver modificado, ¿no? Con esta restricción, esto de no poder ocupar los músculos, de no poder desplazarme a grandes distancias, bueno, va a requerir que gastemos energía y que también estemos en movimiento. Así que por ahí los adultos también incorporan a la rutina alguna actividad física dentro de sus posibilidades, o poner música, bailar, ¿sí? Estas son medidas preventivas, gente, no pensemos en catástrofe, estas son medidas preventivas, así que podemos escuchar música, movernos, jugar un poco, mirarnos al espejo, arreglarnos, pintarnos, y sobre todo, bueno, aquel que está aburrido, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!